¡Hola chicas! En el día de hoy les voy a mostrar el outfit que utilicé en el día de ayer para ir a almorzar y luego para irme shopping. Decidí escoger una camisa negra ya que este color por ser clásico nunca pasa de moda. Además escogí una falda color rosa neón ya que este es uno de los colores que está de moda en el verano. La camisa la compré en la tienda Ross. La falda también la compré en Ross. Es de algodón y súper cómoda para esta época. Por otro lado mis palorinas son de Nine West y fueron compradas en Marshalls. La pulsera con la estrella rosa neón es de Klairs. En el otro brazo llevo mi reloj Swash y mi pulsera de Tiffany & Co. Bueno chicas, eso ha sido todo. Espero les haya gustado. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!